Si eres de los que piensan que quieres tener una empresa para ser independiente económicamente, tienes que saber esto. Te vas a ser esclavo de tu empresa y de tu proyecto. Te vas a levantar pensando en él, vas a estar tu día pensando en él, te vas a ir a la cama pensando en eso y probablemente hasta sueñes con él. No hay tranquilidad, requiere un compromiso personal inimaginable. Vas a tener que sacrificar cosas, tu familia, amigos, salir a fiestas, tu tiempo libre, etc. Es algo muy difícil. Es mucho más fácil ser ejecutivo, cobrar un sueldo y que te digan qué hacer y mucha gente nació para eso y no tiene nada de malo. El ejecutivo tiene grandes responsabilidades en su ámbito que son ejecutar, pero mejor se estratega. Un estratega, un creativo, tiene una responsabilidad mayor, que es ver qué se va a ejecutar y tiene la responsabilidad de estar por encima de los ejecutivos para que esto suceda. Emprender con Actives tiene lo mejor de ambos mundos. Te permite emprender y ser tu propio jefe al mismo tiempo que eres el estratega, pero lo haces apalancándote de una gran empresa con una tecnología de vanguardia. Con Actives, tu sueño de llegar a la cima es una realidad tangible.